Y siempre buscamos ir más allá de esta antigua dicotomía obsoleta entre izquierda y derecha. Nos interesó más delimitar otros ejes que tienen que ver con otras transformaciones, como lo antiguo versus lo moderno. Las conductas republicanas y democráticas frente a autoritarias. Lo eficiente contra lo ineficiente. Y sobre todo la idea de libertad opuesta al populismo en cualquiera de sus manifestaciones. Ahí siempre peleamos. Queríamos y queremos instituciones que puedan garantizar las reglas y la justicia. Porque sin reglas ni justicia no hay nada. Nos encontramos con una red metida en el Estado que combinaba incapacidad, ideas obsoletas y corrupción. Y estas fuerzas nos atacaron de todas las maneras posibles. Y la más visible, el intento de golpe de Estado llevado a cabo dentro y fuera del Congreso ese fatídico 18 de diciembre del 2017. ¿Cómo nos vamos a olvidar de esas 14 toneladas de piedra? En el 2023 los argentinos retomamos el camino y confirmamos que la huella que dejamos sirvió. Pero también en el capítulo de autocríticas entre el 2019 y el 2023 nuestras internas fueron muy daninas. Y la unidad por la unidad misma en Juntos por el Cambio nos alejó de nuestra esencia. Fuimos más juntos que cambio. Porque las ideas económicas actuales son las mismas que desde el PRO hemos venido impulsando durante mucho tiempo. También coincido con el presidente Milley que la mayor fortaleza de este momento es todo lo que los argentinos hemos madurado. Los argentinos del 2024 no somos los mismos que el de 2015. Todos fuimos evolucionando y percibiendo cuáles eran los problemas reales del país. Muy bien, estoy ahora con Jorge Alarcón, mi amigo y colega. ¿Cuántos dimes y diretes que vienen desde entre, yo lo pienso, entre lo que fue el acto del 9 de julio con la firma del pacto de mayo tardío, que lo ningunearon a Macri, más todo el post-reunión en Olivos entre Macri y Milley, tenemos? Lindo. Coya Golda, decía Oaki. Bueno, como siempre, gracias por invitarme. Macri estaba de rodillas, o el PRO, si querés, estaba de rodillas con Milley. Ahora el PRO se puso de pie, lo de Tucumán fue vergonzoso, lo de Caputo diciendo que a Macri le importaba nada más que las cajas, o sea, de acta o que muera, un nene que ni siquiera conozco cuando actuó en política, para mí es un nene soberbio y maleducado. Más lo que dice Macri, que desconozco, de Karina Milley, me parece bien que el PRO se ponga de pie, y estoy totalmente desacuerdo que el PRO se una a La Libertad Avanza. Los pueden acompañar, si quieren pueden ayudar, pero la realidad es que hoy, en las terceras líneas del gobierno, son todos kirchneristas. Y yo en eso estoy muy disconforme. Eso es algo que venís diciendo hace rato, que hay un acuerdo entre el kirchnerismo y Milley, y que justamente los funcionarios son muchos más funcionarios. Está claro que La Libertad Avanza es un partido nuevo y que por ahí tiene poca gente, pero lo que decís, te lo he escuchado más de una vez, que en vez de cubrir por ahí los cargos con gente más afín, como serían los del PRO, han buscado por otro lado. Eso es sin lugar a dudas. Yo creo que hay un acuerdo, Milley y Cristina Kirchner. Fíjate que en la justicia prácticamente nos habló más de la corrupción K. Qué raro, ¿no? Porque se decían que iban a echar a todos los de la campo, demás. Lo cierto es que en las terceras líneas hay muchos kirchneristas. Y después tenés Scioli, jefe de gabinete, que son todos del kirchnerismo, del peronismo. Mientras tanto, el PRO se arruinó. Guillermo Franco, decís, pero Guillermo Franco yo te diría más de la época del menemismo. Bueno, todo lo que vos quieras, pero ¿por qué no uno del PRO, que acompañó con los votos? Yo voté a Milley porque Patricia Bulli aconsejó a votar a Milley y en ese momento Patricia Bulli era del PRO. Si yo hubiera sabido que iba a pasar esto... Pero Bulli todavía no se fue del PRO. Y bueno, pero sacó los pies del plato. A mí no me gustó la actitud de Bulli, la sigo apoyando, por supuesto, para mí es la mejor ministra que tiene este gobierno. Pero yo soy del PRO, si ella se va, yo me quedo en el PRO. A mí no me convence para nada la política de Javier Milley, más allá de que diga que hay inflación. Yo digo que la casta no se ajustó, y ajustaron a los abuelos y ajustaron a los trabajadores. Hoy hay una miseria total y si no hay inflación es porque la gente no puede comprar. Y una ola de despido descomunal y demás. Bueno, esta es una realidad y el PRO siempre... Me sorprende un poco cuando Macri dice estas ideas son nuestras, qué sé yo. Yo hasta miré del PRO si es que las ideas es ajustar a los abuelos y ajustar a los trabajadores. Ajusten primero a la clase alta, que se está llenando de dinero ahora. Y vuelvo a decirte, la reforma famosa laboral fue toda a favor del empresario. Sacarle las multas significa que, les dijeron señores, pueden tener más trabajadores en negro. Poner cinco monotributistas por empleadores... Tres al final. O tres, bueno. Sí, en el último cambio fueron tres. Por donde lo mires, yo todavía no vi una sola medida a favor del pueblo. Bueno, repito, volvamos al principio. El Macri se levantó de estar arrodillado y nos benefició porque el PRO, yo creo que en las próximas elecciones tiene que ir separado de la Libertad Avanza y vamos a dar un batacazo. Bien, bueno, veremos cómo sigue avanzando todo esto porque, bueno, a medida que se vaya acercando el año electoral, seguramente va a seguir subiendo la espuma. Ahora, te cambio un poquito de tema, salvo que tengas algo más para decir al respecto. No, solo un mensaje a los dirigentes del PRO. El PRO nació con 20 personas. Ganó la ciudad, llegó al gobierno nacional. No nos arrodillemos con nadie y menos con aquel que nos maltrata verbalmente y con actos. Bien, clarísimo. Vamos a cambiar un poquito y quiero que me cuentes sobre el caso Lohan. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿vos creés que Lohan sigue vivo? Yo no tengo duda que sigue vivo porque es un caso de trata más que sucede en corriente. Es que sucede en realidad en todas las provincias del norte, en la triple frontera. Yo por eso me aferro a que está vivo, no tengo dudas. Lamentablemente, cada vez embarraron más la cancha y la política le ganó a la búsqueda de Lohan. Fíjate un detalle. Me mataron en las redes cuando dije esto. El presidente de la nación, Javier Emilei, recibió a Torres, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Pero no recibió al papá de Lohan. No. No recibió al papá de Lohan, ¿no? Bueno, ahí te demuestra lo que está pasando con Lohan. La Sociedad Argentina de Pediatría, señora, señor, Sociedad Argentina de Pediatría, dijo que en el país hay muchos Lohan. La falta de respuesta del Estado ante este tipo de casos es inadmisible. La Sociedad Argentina de Pediatría. Y dio este dato. Esto no lo dio hace un año, la semana pasada. En el 2021 había 726 niños, niñas, adolescentes ausentes de su hogar. En el 2022, 1935. En el 2023, 3.115. Se está multiplicando de manera exponencial. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que Lohan levantó una alfombra llena de basura, de basura podrida. Y nos encontramos con esto, porque todos tenían estos datos. Todos tenían estos datos. En Corrientes, en el 2008, se sancionó una ley justamente porque desaparecían los chicos. ¿Hace cuánto que sucede esto? El Estado lo buscó y me van a decir, sí, lo buscó mal. A propósito, no lo sé, pero los primeros 10 días en Corrientes lo buscaron mal. Que el pomberito, que el yacaré, que el puma, todo mentira. Después pasó al fuero federal y apareció un abogado que se llevó a la principal implicada una noche a Corrientes. La recibe un senador. La recibe una fiscalía que no correspondía al fuero donde tendría que ir. Un fiscal. Al otro día el gobernador hace una declaración diciendo que se solucionó el tema del caso Lohan. ¿A vos te parece que no está metida la política? Por favor, señores. Por favor, señores. El defensor de la nación, Atilio Álvarez, que hizo una eminencia y que, si la verdad, 40 años en el lugar, dijo vamos a buscar el modo de enderezarlo torcido. 50 días después. Estamos hablando de un niño. Por eso yo creo que se embarró la cancha. Porque la política no está buscando a Lohan. Patricia Bullrich, y que espero que lo esté buscando en silencio, pero que lo esté buscando es la única que lo puede encontrar si quiere. Y para eso se tiene que enfrentar al gobernador Bardez. Son aliados políticos, todo lo que quiera, el voto importa, pero busquen a Lohan. Porque en Corrientes, en Corrientes, el narcomenudeo, el narcotráfico existe hace rato. Y ellos vieron que los papás, que las madres, daban a sus hijos para que vengan acá a Buenos Aires a trabajar de buena fe, porque en Corrientes el promedio es de 7 a 12 hijos por familia, en el campo estoy hablando. Estoy hablando en el campo. Vieron eso y dijeron, nos rinde más que vender ilegalmente las armas. Y dentro de poco, más que vender droga. El tráfico de niños. 22 millones de nuevas imágenes web en las redes del narcotráfico de chicos. ¿A usted le parece que esto no lo sabe? Todo el mundo lo sabe. En Corrientes, una mamá para tener su hijo, si vive en el campo, tiene que acercarse a la ciudad. En este caso, 9 de julio, suponete. Cuando se acerca 9 de julio, la atiende un médico. Le dice, bueno, pero nosotros no tenemos lugar para dar a luz. Tiene que ir a Bellavista. Tiene que ir a Bellavista, 80 kilómetros. ¿A vos te parece que una familia humilde puede hacer todo ese recorrido? ¿Cuándo? Sin recorso, claro. Si no tiene ni cómo hacerlo. No solamente eso. ¿Cuándo lo hace? ¿Un mes antes? ¿15 días antes? Porque piensa que va a dar a luz. El 9 de julio, a donde lo han desaparecido, si usted quiere dar a luz, señora, no tiene forma. Tiene que irse, le repito, a otra localidad, a otra provincia. Y bueno, eso habla de por sí. Las mujeres en corriente todavía tienen muchas mujeres, sus hijos, en el campo. Y les quiero decir más. Y muchas chiquitas de 13, 14 años, 15 años, inclusive algunas violadas por sus propios familiares, lo tienen en el campo. O la llevan a una clínica que le dice, falleció tu bebé. Y la nena respira, porque era una carga para ella. Hay que decir la verdad con todas las letras. Este defensor de los niños, el otro día dijo en un canal, yo estaba presente y me sorprendió. Me sorprendió. Porque lo graficó tal cual. En el campo, igual que el ganado, se marca y lo venden. Así sucede con los niños. Me pareció grosero, me pareció desubicado. Pero dijo una gran verdad. Sí, es tremendo. Es tremendo. Encima, parece que dos de los celulares que estaban bajo custodia, se les borraron conversaciones del día en que desaparece el OAN, mientras estaban bajo custodia la policía de corriente. Es que están tratando de cubrir la política. Pero no la política porque los políticos se llevaron al OAN. Porque el narcotráfico financia las campañas políticas. Fíjate, Juan Pablo, esto que muchos no lo saben. Que muchos no lo saben. ¿Está investigando la justicia a Codazzi? Sí. ¿Al senador Peregrini? Sí. ¿Está investigando al chofer? Sí. Pero en otra causa. No en la principal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la otra causa la van a dilatar, la van a dilatar y van a quedar todos libres. ¿Por qué en otra causa? Se llevaron a la principal implicada y trataron inclusive de esconder. O sea, hay que decir la verdad. Trataron de ir por el tema del accidente. ¿Por qué otra causa para esos señores? Bueno, porque están cubiertos. Esta es la verdad. La política, por algún motivo, no buscó a LOAN. Y escúchame, y con respecto a la Cámara GESEL y los chiquitos que fueron a aclarar, que uno dice que se les llevó un capuchado. Un horror la Cámara GESEL, Juan Pín. Primero dicen, hubo dos Cámaras GESEL. Mentira. La primera fue en una comisaría. No cumple con los requisitos para nada internacionales para lo que tiene que ser una Cámara GESEL. O sea, mentira. Ahora, vos tenés acá la dirección de este programa. Vos te equivocás y la apagás. Allá en Corrientes hicieron de todo, renunció nada más que el Ministro de Seguridad. ¿Cómo puede ser eso? Entonces dice, bueno, vamos a la segunda Cámara GESEL. ¿Y por qué lo hace la jueza? Porque sabe que la primera tiene unidad portada. Claro. El tema es que pasaron un montón de días en el medio y los chicos reciben un montón de información. Claro, están casi guionados. Aunque me digan que no, semi-guionados. Otro problema también. Y dan vuelta con la familia. Y dan vuelta con la familia. Y dan vuelta con la familia. Pienso que va a tener... Porque es cierto que la Odelina, Benítez y quizás otro más tienen que ver con que Aluán se lo hayan llevado. Pero hay que ir para arriba. Y no quieren ir para arriba. No quieren hablar de Codazzi. No quieren hablar del senador. No quieren hablar de lo que dijo el gobernador. No quieren hablar de la justicia que actuó pésimamente durante 10, 12 días. Que tenían una ley para actuar de otra forma. No quieren hablar de eso. Entonces, está bien, son aliados políticos para el gobierno de la nación. Por eso el presidente Javier Migley no lo recibió. Pero señores, se tiene que acabar esto. Repito, Loan levantó una alfombra llena de basura. Basura podrida que va a destapar la olla para siempre. La embajada que va a yacuera en la acaizada. Solo dicen que ese aldeño está desapareciendo lo que pasa, Todo eso pudo ser시unido particularmente. que la gente se le ha demostrado la forma brecha en el нал포 repair. No, ni siquiera hay. Pero aquíB Hillary, deren todo esto apasionado un poco sobre eso.